¿Qué tal te da? ¿Qué tal te da? ¿Qué tal te da? ¡Ah! ¡Sí, man! ¡Sí, man! ¡Sí, man! ¡Sí, man! ¡Ah! ¡Ah tú yé! Me dedico yo mi caso para ella que conmigo está Mi cariño se ha ganado por ser linda, buena y especial ¡Ah tú yé! ¡Ah tú yé! ¡Ah tú yé! Estamos como Juliana que llegó, se fue y me pago mal Dame la cariñita, me ha sabido conquistar Por eso yo le doy todo, todo, todo se lo voy a dar A ella lo que le gusta es lo que tengo y que la voy a gozar A cuyo ye, a cuyo ye, a cuyo ye, a cuyo ye, a cuyo ye ¡Tú te manchaco! ¡Tú te manchaco! A cuyo ye, a cuyo ye, a cuyo ye ¡Rinchito! 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 Acullu ye 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 Acullu ye 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 Acullu ye ye You just back again Yeah